Bueno, pues me voy a enseñar el nodo, el nodo de los tecnólogos girasoles. Bueno, pues se trata de un sistema de tracking de luz natural con una serie de sensores LDR que en función de la luz natural se van orientando, van buscando la posición del sol de tal manera que podemos aplicarlo para muchas funciones. La función concreta que vamos a realizar aquí va a ser un sistema autónomo que tiene unas placas fotovoltaicas de 6 voltios que le van a dar corriente a todo esto y de tal manera que nosotros vamos a socializar la luz natural, de tal manera que a través de espejos en ciudades muy densificadas podemos coger y orientar, conseguir luz directa del sol. A ver, aquí esto sería el ejemplo, a ver si lo consigo coger, ahí. Y ahí, te deslumbro, cierra los ojos, que te voy a deslumbrar. Ahí está. Y entonces esto, pues estamos aquí, vamos a hacer como una especie de plantita en la que vamos a situar los tecnogirasoles aquí y luego los espejos también. Vamos a situarlos a lo largo de esto y podemos dar servicio a muchas ventanas al mismo tiempo. Si quieres venir a ver aquí algunos dibujitos, pues este es el concepto. Esto sería como el sensor, que es lo que estamos fabricando y luego estos serían los espejitos que te acabo de mostrar que van orientando la luz hacia un lugar y hacia otro.